Ay, 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 la inundación Ay, 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 la inundación Ricos y pobres, grandes y niños Hombres, mujeres, sin distinción Nos respetó y al agua nos fuimos Con la famosa inundación No me lo abaste a creer Pero vine bien clarito A tanta gente de alcurnia Con el agua hasta el codito Los pobres nos fuimos todos Todos al agua en verdad Pero me queda el consuelo De aquí poderles contar Que los ricos también lloran No me dan felicidad Y se consuelo de tontos Eso ya usted lo dirá Pero no fuimos a pique Por parejo eso es verdad Ay, 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 la inundación Ay, 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 la inundación Yo vi un ex gobernador Pero dicen fueron más Alcaldes municipales Políticos y pesudos Ganaderos, los de Pemex Empresarios prominentes Todos bien danificados Con el agua hasta los dientes Ya lo dije y lo repito No es gracioso para mí Pero se me hace curioso Todo lo que pasó aquí Porque no, no vimos la lluvia Nada más la vimos venir Y unos dicen que fue adrede Y otros que fue negligencia El gobierno se defiende Y habla de las inclemencias Yo solo puedo contar Lo que viví Y es muy cierto La gente fue solidaria Y la cora Y el ejército Y la protección civil Y hasta vino el presidente Y hacer una gran muralla de arena Fue inteligente Ay, 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 la inundación Ay, 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 la inundación Pero también les diré Que otros héroes Los que hubieron Y que salvaron a muchas Gentes en necesidad Y para ellos va este canto Pa' Chucho, pa' Juan Y gente pa' tantos Y tantos otros que con ganas Simplemente Con llantas y con cayucos Y un espíritu valiente Cargaron niños en hombros Ancianos y pertenencias Y la verdad, compañeros Que yo a eso le llamo decencia Por eso es que me conforma Saber que algo cosechamos Ricos y pobres Por fin juntaron las manos Ay, 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 la inundación Ay, 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 la inundación Siempre será más valiosa La amistad que la riqueza Que nos quede la experiencia Que el dinero no lo es todo Y por eso me despido Con esta última sentencia Ni el agua de chocolate Ni diez mil kilos de lodo Mancharán nuestro plumaje De eso no hay forma ni modo Se mancharon las paredes Y las cosas que quedaron Se mancharon unos cuantos Que los precios aumentaron Los demás estamos limpios Y mejor ahí la dejamos Yo solo quise acordarme De cuando nos inundamos Ay, 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 la inundación Ay, 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 la inundación Ay, 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 la inundación